¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa de nevea. ¡Bim! ¿Cómo estás José? Contento. Última mañana en Los Ángeles, ahora mismo para nosotros. Actualmente estamos en España intentando descansar después de un jet lag terrorífico. Y os traemos un vídeo de anécdotas con Pau Gasol. Hemos preguntado a cuatro personas, yo os voy a contar una mía personal, por cierto. Perfecto. Que también la puedo contar. Y bueno, son anécdotas muy, muy, muy divertidas. José Manuel Calderón, Juan Carlos Navarro, David el de Estopa... ¡No pedas! Hemos querido hacer este vídeo extra, amigos, porque hemos estado con mucha gente estos días que hemos estado en Los Ángeles. Y hemos dicho, toda esta gente ha compartido momentos tremendos con Pau Gasol. ¿Por qué no acercarnos a ellos y decirles, contadnos algo que por lo que sea, sea gracioso, sea curioso de vuestra relación con Pau Gasol? Queríamos hacerlo, teníamos diferentes objetivos y al final hemos conseguido cuatro objetivos más, la que os va a contar Sergio Andrés, que nos han gustado mucho. Porque, como os ha dicho Sergio, tenemos a dos compañeros suyos que han vivido mil cosas, como son Navarro y Calderón. Tenemos a David el de Estopa, que son muy colegas. Y tenemos a un conductor de Uber... Que vais a flipar. Que vais a flipar. Vais a flipar. Yendo al día en el que hablamos con Pau Gasol, que ya lo sabéis, que está el vídeo en el canal, nos llevó este conductor de Uber que nos preguntó, ¿dónde vais? Y le dijimos, vamos a ver a Pau Gasol. Y nos contó una cosa. Tremendo. Está todo grabado y os lo vamos a poner los vídeos para que los veáis en primicia y luego los comentamos con todos vosotros. Dicho esto, no hemos dicho ningún día que os podéis suscribir al canal, y no está mal decirlo y recordarlo, porque ya somos 270.000 payasos en este proyecto que ilusiona cada vez a más almas por todo el mundo. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Hemos parado para la cabecera? Sí. ¿Sí? Fíjate cómo estoy. Estás regular, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar con la primera, que no es de otra persona, que de José Manuel Calderón. Con el que... Qué crack, Calde, macho. Desayunamos el otro día para perfilar. Estoy yo muy bien. Genial. Cosas del Campus y del 3x3, que ya sabéis que estamos a tope con eso, y también hablando de la vida y milagros. Y le dijimos, Calde, nos cuentas una anécdota con Pau Gasol y nos dijo... Impresionante. Lo siguiente. Bueno, pues una anécdota chula, digamos, que siempre recordamos, eran esos post-entrenamientos de la selección, tirando desde el medio campo todos y apostando los jamones. Jamones, lomos, o sea, imagínate, ¿no? Y nada, recuerdo siempre, ¿no? Pues mucho pique, ¿no? Pau, Felipe, ya sabéis que Felipe además le encanta este tipo de cosas cuando hay algo de cosas por medio. Y con Pau, pues siempre pique, ¿no? Total. Y ahora que recuerdo esos momentos buenísimos, ¿no? A mí me venía bien porque era negocio para mí, porque era un jamón de calderón, un lomo de calderón y tal. Pero recuerdo momentos de eso, ¿no? Que al final es un poco ese Pau que quizá la gente no conozca, ¿no? Que al final, pues, divertido, parte de nuestro compañerismo, de nuestro grupo, ¿no? Por eso cuando decimos que somos una familia es como jugar con tu hermano a lo que tocaba, ¿no? Y a veces era eso, a veces era las cartas y esas son, digamos, las anécdotas más chulas, ¿no? Los momentos más, digamos, íntimos que hemos compartido de diversión, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cuántos jamones dirías que ganó Pau Basol? No sé cuántos ganó él, no era de los que ganaba demasiado, no era de los que ganaba demasiado. También es verdad que yo creo que todavía, sacando este tema, puede ser que todavía reciba algún mensaje de todavía... Me debes cuatro, a mí me debía no sé qué, tres lomos, que no me lo pagaste nunca. Pero en ese sentido, bueno, pues, igual que con la pocha, ¿no? La pocha, pues todavía con todo el que habla, es el mejor jugador de la pocha del mundo. O sea, Felipe, yo ganaba siempre el otro, nadie perdía. Y seguramente haya dinero todavía por ahí de, pues eso, algún jamón, alguna cosa que no se haya pagado. Pero bueno, menos mal que nos llevamos bien. Escándalo, chicos. Escándalo. Esto va a ser titular del vídeo, José, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Algo tipo, nos apostábamos jamones y lomos, ¿no? Sí. ¿No? Y yo hacía negocio, ¿no? Es que es... Es tremendo. Calderón es el mejor, tío, es el mejor. Voy a decir una cosa, que yo creo que es bonita, que es que, claro, ahora que tenemos más relación con Calde, podemos hablar un poco de esta relación que tiene él también con el resto de compañeros de la selección. Y hemos podido ver que, claro, igual que a lo mejor otra gente, esto de la familia es como postureo, de un hashtag, tal, en este caso no es para nada así. O sea, es gente que se lleva muy bien, es gente que habla mucho, es gente que están unos en la vida de otros. Hablamos mientras desayunábamos de esto con Calde. Sí, sí. Y nos dice que es muy raro que no hable con cualquiera de la selección. Todas las semanas o, vamos, cada muy poco tiempo. Están en la vida del otro, dice que es mucho más que amigos, vamos, o sea, que es otro rollo. Sí, sí. Y la verdad es que da una sensación de... es que han compartido tanto durante los años. ¿Cómo se lo han pasado estos? Esto es... la anécdota es tremenda, o sea, os imagináis de verdad, es que son típicas cosas que luego piensas, ojalá hubiera, tío, una cámara oculta en la parte de arriba del pabellón de entrenamiento o lo que sea. O sea, imaginaos a los jugadores de la selección en sus mejores años jugándose a grito pelado jamones y lomos, tirando a canasta. O sea, es que vamos... Impresionante. Tremendo, tío. Y José facturando. Y José facturando, mientas. Como buen businessman que es... Grande, José, tío. Facturando por debajo el jamón y el lomo. Siempre grande, José. En fin, una pedazo de anécdota, la verdad, la que nos contó Calde. Me ha gustado. Y como os digo, no fue la única. Vamos a seguir... ¿Por dónde quieres que sigamos? Por el conductor de Uber. ¿Sí? Sí. Venga, vamos ya con la del conductor del Uber, tío. ¿Ya os ha contado José antes lo que pasó? Un señor de Costa Rica, cuando le decimos que estamos yendo a ver a Pau Gasol para hablar con él, nos dice... Hemos cogido un Uber y el conductor tiene una anécdota con un anécdota con Pau Gasol. Tremendo momento. ¿Nos puedes contar cómo es la anécdota con Pau Gasol? Sí, es la única persona que a mí pues realmente me dio 500 dólares de propina en un viaje que le hice. 500 dólares, ¿eh? Sí, es muy buena persona, habla bien, en realidad es una buena persona. En 2018 fue esto, ¿no? En 2018 fue esto, ¿no? ¿En Beverly Hills o...? Lo llevé del centro a recoger el Porsche a Beverly Hills. ¿El Porsche, eh? Ah. Muchas gracias, amigo. Bueno, no sabemos que Porsche tenía a Pau Gasol en ese momento. Hay que decir que le preguntamos a Calde si había tenido un Porsche alguna vez Pau... Porque puede oler a inventona, ¿no? Puede oler a inventona del señor taxista. A ver, yo aquí digo dos cosas. Uno, la seguridad con la que me lo dijo antes de que le pusiera la cámara no es la misma con la que lo dice ahora delante de la cámara. O sea, puede ser porque sea timidez, puede ser. Puede ser por vergüenza, a ver dónde sale eso porque me lo estoy inventando, también el caso. Lo que él cuenta es que cogió a Pau Gasol en el centro y que le llevó a recoger un coche que se había comprado y que Pau Gasol dijo, toma, 500 dólares como estos. Bueno, y es que además nos dijo que la aplicación no permite ese tipo de propinas. Que la aplicación nos dijo que creo que tenía capado como en 60 dólares, ¿no? El límite. Sí. Y que fue cash, fue cash. Pau tiró de cash para darle 500 dólares de propina a este conductor de Uber en Los Ángeles, tío. Puede ser. Puede ser. Está claro que puede ser. Puede ser. ¿Con qué ánimo iba a inventarse esto el pobre conductor de Uber, no? O sea, ¿por qué sospechar de él a este nivel, no? Será cierto. Bueno, yo le agradezco a Anetang por el caso porque me parece muy buena. Por supuesto. Me parece muy buena. Y no nos la esperábamos, además. Para nada. Coger un Uber. Claro, es que este señor ha estado viviendo en Los Ángeles, nos decía, muchos años. Incluso en la época en la que Pau Gasol jugaba en los Lakers. Claro. Y esta historia, pues dice que es de 2018. Bueno. Bueno, pues ahí está. Ahí queda eso. Bueno, seguimos, chicos. Tenemos a José Manuel Calderón y sus jamones. Tenemos al conductor de Uber y sus 500 dólares. Y lo siguiente que tenemos es a Juan Carlos Navarro, la bomba en Venice Beach. Señor Juan Carlos Navarro. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta usted? Nada, aquí en Venice Beach, tirando unos tiros. ¿Qué anécdota nos puedes contar con Pau, tío? Bueno, hay muchas con Pau, que se puedan contarnos tantas. Pero bueno, yo me he recordado una muy buena en Juniors, que justo jugamos en la final por la tarde y por la mañana no se nos ocurre otra cosa que ir a la pista de tenis, porque nos gustaba mucho el tenis también, y hacer un partidillo. Y justamente nos veían desde arriba, nos vio el entrenador y nos cayó una buena bronca. Pero bueno, después hicimos un buen partido y ganamos, o sea que todo bien. ¿Quién ganaba el partido de tenis? Si fuera tú contra Pau, ¿quién ganaba el partido de tenis? Bueno, él es bastante alto. Si las tiras por abajo, les cuesta un poco. Él saca bien, pero iba ganando yo. Si le tiras dejadas, él no llega ahí, ¿no? Bueno, se mueve bien. Ya conocemos a Pau, que es versátil, pero hay cosas que le cuestan. Hay que pillar sus puntos débiles. Un crack, un crack Juan Carlos Navarro. Gracias, gracias Juan Carlos por atendernos ahí en Venice Beach. Estaba con su familia, tirando unos tiros, le dejamos la pelota. Enchufando mucho su familia, todo el mundo. Bueno, las dos hijas que tiene Navarro tienen una técnica de tiro las dos, que les vimos ahí tirando un rato. Que me da vergüenza a mí tirar después. O sea, llegan desde el triple, una técnica perfecta de impulsarse, muñeca. O sea, bueno, claro, son hijas de Juan Carlos Navarro. De Juan Carlos Navarro. Así que es normal. Pero bueno, ahí está, el partido de tenis. Otro momento que me hubiera gustado ver. Me hubiera gustado que alguien pusiera una cámara y ver a Pau Gasol y a Juan Carlos Navarro. Hay una cosa que estoy completamente seguro, que es lo que dice Navarro. Pero no me cabe duda de que el saque de Pau Gasol debe ser un pelotazo. Es una catapulta. O sea, tiras la bola para arriba y desde la... Súmale a 2.16 el brazo. No, el impacto es a tres metros. A tres metros, para abajo, así. Sí, sí. A ver, a ver cómo restas eso. Es un misil. Lo que viene es un misil, ¿no? O sea, si saca todo el rato Pau Gasol... Andy Roddick, Pau Gasol, ¿eh? Si saca todo el rato él, igual no ves la bola. Directamente. Sí, sí. Los juegos de saque deben ser rápidos, ¿eh? John Isner, ¿eh? Pau Gasol. ¿Se llama John? John Isner. Sí, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Que es el tío alto este. El estadounidense, que es súper, súper alto. Bueno, súper, súper alto para el tenis. Creo que mide dos poco. Que hay que medirlos, hay que medirlos. En fin. Hubiera estado guapo verlo esto, ¿eh? A Navarro le pega darle también bien a la bola, ¿eh? ¿No? Sí, es que a esta gente se le da bien todo, tío. ¿Sabes? Navarro será diestro, ¿no? Imagino. Sí, imagino. Bueno, es que yo soy diestro al baloncesto y zurdo al tenis. Tú esto lo sabes. Y yo zurdo al fútbol y diestro de mano. Ya. Pero bueno. Teníamos que haberle preguntado esto. En fin, chicos. Ahí está la anécdota. En Venice Beach nos lo encontramos a Navarro echando unos tiros. Cosas que no le das ya tal, pero, o sea, es ridículo, ¿no? Que esté pasando eso. Bueno, o sea, ya sabíamos que iba a estar allí. Sí, el día anterior nos dijeron que habían estado Raúl López y Felipe, también jugando ahí un dos para dos. Entonces, que había la posibilidad de que estuviera. Yo cuando le vi dije, bueno, nos ha dicho Calde que iba a venir, pues ahí estará. Ahí está. Pero bueno, no deja de ser una cosa que no tiene ningún sentido, evidentemente. Sí. Bueno, vamos con la última anécdota que tenemos, chicos. Luego os cuento la mía también rápido. Pero la última es de David. David Stopa, muy amigo de Pau Gasol. Y un fenómeno. Y un auténtico fenómeno. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos con una leyenda. Está por aquí Magic Johnson, aquí los niños y tal, pero la mayor leyenda la tenemos con nosotros. Que ha venido aquí a disfrutar también. A retirar la camiseta de Pau, le hemos pedido una anécdota. Bueno, ¿te has preparado, David? ¿Te has preparado? ¿Te has preparado? Sí, sí, sí. Espera, por contarnos, a ver. Una anécdota con Pau Gasol. Se reviene rápido. Es que sí. ¡Bien! 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 Y al día siguiente, él estaba jugando en el 50 de diciembre de All Star, así que inolvidable. Para la próxima vamos a gestionar a ver si nos invitarán a nosotros también. ¿Sabes? Que nos inviten a David y a José y que nos invitan a nosotros. ¡Llamadme! 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 Dice David. Te vamos a llamar. Te vamos a llamar, David. Como te escuches, te llamamos. Estas cosas tienen que haber estado guapísimas. Imagínate, tío. Esto no sé dónde he visto yo hace poco también. Creo que era Nadal que hablaba de todas las fiestas o movidas que ha habido después de sus Roland Garros y de sus torneos. Que esto tú imagínate. Ha habido un montón de finales en las que estaba Pau viendo a Nadal. En la Philippe Satrie, donde estuvimos hace poco, Sergio Andrés. Correcto. ¿Qué vida tienes? Viajas mucho últimamente. Pero claro, eso imagínate. O sea, después de ganar un torneo de estos o de... Pau, eso le está. Estoy en Charlotte, venga, estopa, el chef, todos mis compañeros. Y te montas ahí un planazo para celebrar. Es importante celebrar las cosas buenas que te pasan. ¡Ojo! Fíjate, el consejo del día, ¿eh? El consejo del día. Majísimo, David. Majísimo todo lo que nos ha contado la gente. Bueno, la anécdota ha salido al carajo ya. Porque claro, es que... A ver, la anécdota ha salido al carajo no. Si es una muy buena anécdota con Pau solo, evidentemente. Pero es que... Se ha visto superada por otra cosa. Claro, el día de la retirada, después hubo como una... No sé cómo llamarlo, pero... Llámalo cóctel. Un cóctel, venga, me gusta, dentro del propio Staples, en el que intentamos ir en su momento. Se nos dijo que igual podíamos asistir, pero luego vimos claramente que no porque estaba... Era solo para invitados de Pau Gasol. Magic Johnson estaba por ahí. Era solo para invitados exclusivos de Pau Gasol, cosa que no somos en ningún caso. Ni seremos. Y allí se hizo esta foto con Magic Johnson. Tremendo, tío. Que es una de las mejores fotos que he visto en todos los fines de semana. Bueno, la mejor. Yo no diría una de las mejores, diría la mejor. ¿Tú eres que le cantó a Magic algo, David? No. ¿No? Por la raja de tu falda o algo. Pero me gustaría bastante ver la interacción, ¿no? Hey, Magic, picture, ¿no? No sé. ¿Por qué así? No sé. Hombre, yo... A ver, si te ves en una situación, yo hubiera hecho lo mismo que David. Hombre, por supuesto. O sea, quiero decir, si te ves en una situación en la que, por lo que sea, estás en la misma habitación que Magic Johnson... Por supuesto. Pues yo qué sé, lo que sea. Y además se da el hecho este, que a nosotros alguna vez nos ha favorecido, que es que si tú estás en esa sala, es porque eres algo de Pau. Se entiende que estás dentro de una burbuja muy pequeña. Claro. Entonces no se va a tomar Magic como si vas por la calle y te para alguien. O sea, estás ahí es porque eres algo de Pau. Tal cual. Y la foto, la verdad, que es tremenda. Sí, sí. Tremenda. Bueno, para acabar, chicos, os cuento, si queréis, rápido una anécdota personal que tengo yo con Pau Gasol. Adelante, Sergio Andrés. Que básicamente es, en mi etapa en el diario ASS, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, empieza todo. Pues hubo un día... Creo que era un evento de Doska, tío. Creo que era un evento de Doska porque Pau era portada del videojuego. Y entonces justo antes de que empezara la temporada de NBA, evidentemente, cuando están todavía aquí en verano... Claro, como cuando vinieron Juancho y Billy el año ese, ¿no? Eso es. Que estuvimos ahí, sí. Pues había un evento y estaba Pau Gasol. Pero claro, yo era un pipiolo. Quiero decir que no estaba empezando, no. En ningún caso iba a ser mi entrevista. Ahí me dijeron que había una entrevista, o sea, que ASS tenía una entrevista con Pau Gasol y dije, yo voy a lo que sea, ¿sabes? Mis compañeros de entonces, entre ellos Juan Marrubio, que bien le conocéis, pues siempre me han pusido muchas facilidades para todo y la verdad es que tuve muchísima suerte. Entonces pude ir a la entrevista, pero iba, no recuerdo si iba con Manu o con Alvarrán, con Nacho Alvarrán. Creo que con Nacho. Y se dio el caso que Nacho, que era la persona que iba a hacer la entrevista a Pau Gasol, no pudo aparcar el coche. Tremendo. Y llegó tan tarde que la tuve que hacer yo. Entonces de repente me encontré en el evento haciéndole una entrevista a Pau Gasol que no era para mí esa entrevista. Buenísimo. Y era justo cuando había fichado por San Antonio Spurs, fue portada del periódico, o sea, bueno, fue... ¿Tú dirías que por eso estás aquí hoy? No, hombre, por eso no estoy aquí hoy. Estoy aquí por muchas cosas, pero esa puede ser una de ellas, una de muchas. Pero tuve la suerte en aquel momento, empezando en este mundillo, de entrevistar a Pau Gasol, cosa que no he podido hacer después. O sea, nunca he tenido después 15 minutos para hablar con Pau Gasol, que sí lo estuve en ese momento por suerte. ¿Y tenías las preguntas preparadas? No, ¿no? Porque no ibas a hacerla tú. Pero tenía algo. Tenía algo preparado. Es que yo no iba a hacerla yo, pero yo creo que la íbamos como a hacer a medias, o íbamos a estar como los dos. O sea, él era la persona que iba a tal. Pero ya os digo que había siempre muy buen rollo en la sección y íbamos como los dos, ¿sabes? Entonces sí que tenía cosas preparadas. Y bueno, pues le hice la entrevista a Pau Gasol. Que esto es la foto que... Sí, es la foto que... Del otro día que le enseñamos a Pau, ¿no? Es esa foto. Y bueno, seguro. O sea, si pones entrevista a Pau Gasol, Sper, Sergio Andrés en Google, seguro que sale y se puede encontrar. Te dio algún titular, Sergio Andrés. Habrá un titular, no me acuerdo qué era, pero ya os digo que era cuando había firmado por San Antonio Sper. Pau Gasol se sincera con Sergio Andrés, ¿no? No sé si tanto, pero estuvo muy agradable, muy majo, como siempre. Qué bien. Y bueno, pues ahí está. Ahí está. Bueno, amigos, pues aquí se va a quedar este apartado de anécdotas con el señor Pau Gasol. Podemos hacer otra sección más adelante. Se nos ha quedado gente en el tintero, se nos ha quedado Antoni Daimiel, se nos ha quedado Felipe Reyes, se nos ha quedado Omar Gasol. Sí. Podríamos hacer... Bueno, Raúl López me hubiera gustado mucho también. No lo hemos visto en todo el fin de semana, la verdad, Raúl. Hay que decir que ahora vamos a ir en un avión en el que igual hay alguien. Si vemos que están ahí y les podemos pedir alguna más, pues igual hacemos otro vídeo, segunda parte, que esto es bonito. Y si no, pues no lo hacemos. Sí, o la metemos random en alguna... En algún sitio. En algún sitio. Amigos, os queremos muchísimo. Mañana tenemos a Santi Aldama en el canal. Entrevista guapa que hicimos aquí en Los Ángeles. Grande, Santi, siempre. Esperamos que os guste mucho. Y el lunes, lunes de NBA, vuelve la actualidad a tu canal favorito. Hay que ponerse al día que los Knicks están mucho más arriba de la última vez que lo miraste. Correcto. Mucho más arriba. Os queremos. Guapísimos. Guapísimos. Guapísimos.